Buenos días, hoy vamos a jugar a Metroid Prime 2 Estamos, bueno pues, aquí, mierda Empezamos ya, que no me sé los botones, otra vez A ver, habíamos encontrado la nave De... A ver, esto sí No La nave de... Una nave de la Federación Que había sido atacada y esas cosas Y yo ahora no oigo nada Será que lo tengo muy bajo el volumen Será que me lo bajé por algún motivo Eh... Y me llegará un mensaje que no puedo contestar, a ver Eh... Bueno, en cuanto acabe el capítulo Total no va de 20 minutos Creo que además iba dirigido a mí Que era en el grupo de Pokémon Que tengo Y creo que iba dirigido a mí Me ha aparecido a ver directamente Entonces... Eh... Por aquí no puedo subir Ah, no, vale Que lo que he hecho ha sido activar esto El cañón Para subir Vale, pero no... Vale, pero parece que... Espera Dejad de atacar Mierda, claro Es que no tengo Vale, capulla Es que estas no son como las del juego anterior Eh... No nos creamos No, no Las del juego anterior Tengo misiles Sí, verdad Sí, verdad Ahí Vale Ahora sí Las del juego anterior Se abalanzaban a mí Estas putas No se abalanzan Estas putas Me disparan Babilla de algo Y digo babilla de algo Porque no sé cómo nombrarlo Uy, 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 uy Los FPS Bueno Quizá mejor me voy Y paso de ellas, ¿verdad? Me lanzan algo Ala ¿Ya? ¿Estáis tranquilas? Porque eso es la... Bueno, da igual Venga, por aquí Uy, ahí hay un señor A ver Y aquí hay como telarañas O sea que no me resulta nada cómodo No me gusta Lo que veo Dejad ya Hola señor Cuidado Quiero romper esto Y ahora mato a estas Joder Si será por... Por abejas O avispas O lo que quieran ser Y que asco ¿Por aquí hay algo? No Telarañas Que no me gustan No me gustan Las telarañas Venga, más abejas saliendo Y que os den ya Venga, adiós Uff Sinceramente No sé que prefiero Ya lo dicen Lo malo conocido Lo bueno por conocer Ascensor operativo Vale Ah, no Eso solo son ascensor Bueno Solo un ascensor A ver Que... Si es un ascensor Significa que me va a llevar A algún lado Y si me lleva a algún lado Puede ser que sea peor De donde estoy No, no Puede ser No Es seguro Joder Vaya velocidad ¿No? Ascensor un cohete Esto No jodas Ay Que poco me gusta Gran templo Bueno Pues espero que aquí En vez de monstruos Lo único que haya Sea gente rezando ¿Vale? Y así estamos todos contentos ¿Verdad que sí? Que es un templo Hombre Al templo se viene a rezar No a combatir Ya, díselo a Link Díselo a Link Que va a los templos A matar monstruos Este bicho está Está aquí Píntame como uno De tus extras Terrestres franceses ¿No? Estación del guardado Localizada Gracias Me haces un favor En el primero No me avisaba De las estaciones De guardado Diré Vale ¿Qué coño es esto? No lo sé Pero no me ha dado tiempo De mirarlo Eran como polillas Y es un cable Corriente Vale No es que me haga especial gracia Pero Tengo que bajar Y esto Mecánico Está Disposito Vale Le cierre de puertas Y no sé qué A ver Vale De aquí es donde han salido Las polillas Que sinceramente Que las polillas Salgan del punto de guardado Que se supone Que es la zona segura No es algo Que Que me tranquilice Mucho Pero bueno Vamos a suponer Que esas polillas Tampoco hacen nada malo Es decir Han pasado por ahí Ni me han atacado Han ido por su cuenta Yo que sé Lo que claro Si me deja analizarlas Y Apuntar a ellas Y esas cosas Pues a lo mejor Yo que sé No me produce confianza Bueno es que ¿Qué cosa de un juego de metroid Te puede producir confianza? Sería la duda ¿No? Sería la pregunta De todo lo que hay aquí ¿Existe algo Que pueda producir confianza? Uy Esto no gusta ya Aquí hay cositas Esto va a ser pelea ¿Verdad? Aquí hay Parte Sí Pero es que en esta Me sale también Una señal Aquí en el mapa ¿No? De De eso de que necesito código O sea que se va a cerrar Voy a tener que luchar Contra algo Y ya no podré Volver para atrás ¿Verdad que es eso? Cámaras de éxtasis De hibernación Dije que no le haría nada Por no Porque prefería vivir En la más absoluta ignorancia Vale Con puerta Que necesita código alienígena Código alienígena Esa se va a cerrar Obvio Obvio de que sí Esa también es un código alienígena ¿Verdad? Claro que sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene lo que sea! Se cierra esto Y aparece algo ¡Ay! ¡Qué asco! Sí Las Pseudo arañas estas Oscuras además ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llamaban Pero bueno Que se oscurecen Se vuelven malas Bueno Se vuelven peores Malas ya lo son Vale Eso ya está Eh Joder Empezamos Empezamos Venga Muere 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 Voy una a una Venga Atacan un poquito Como los escarabajos Del primero Cosa que está bien Ahí Que se va de un lado Para otro Y entonces ya Me embiste Cuando le apetece Venga Muérete Muérete Espérate Que ahora viene la gorda Eh ¿Qué es? Esquirlas Esquirlas se llamaba No me acordaba del nombre Me salía esclava No sé por qué ¡Hala! Hija de puta Ha visto Donde iba a saltar yo Y es como que ha dicho No, no Eh Vale Eh Amiga Sí, sí Va como ahí Esperando a que yo Hago un movimiento Ahí como ¿Para dónde me muevo? Para Adelantarseme Uy Vale Y ahora Es cuando se embuye De oscuridad ¿Verdad? Ahí Escanea Escanea Ahí está Esquirlas oscuras Alfa O Esquirlas Sí Esquirlas Alfa Oscura O Oscura Alfa O Alfa Alfa Que me vas a echar Pota Oscura Hija del mal Alfa Toma un misil Toma una bomba Y un misil Y otro misil Ahí le veo la vida ya Por cierto Que no me había dado cuenta De donde tenía la vida Alfa Que me ha echado pota Me queda un misil Ya está Ya no me quedan más Ahí le tienes Bueno Ni tan mal ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Tecnología desconocida Ah que guay Venga Para adentro Que podría salir mal Total Si no cogemos esto Tampoco vamos a poder ir a ningún lado Así que Ala Venga Que me posea también Total Samus Te han hecho ya tantas cosas Que Alerte en el sistema Objeto desconocido Adquirido Dispositivo alienígena Integrado en el traje Análisis finalizado La funcionalidad del traje No parece haber sufrido daños Vale Si no me ha jodido las cosas Es bueno Vale Vale No es posible abrir No es posible abrir Y no es posible abrir Vale ¿Me explicas ahora que coño hago? Porque Ups Ah no Esto es lo que están Vale Vale ¿Puedo ir a algún lado? Claro Por aquí Por delante Claro Porque detrás Ah detrás se me acaba de cerrar Es el que se me acaba de cerrar Ok Que es de donde venía Eh Estaría bien un punto de recarga O de algo Yo que sé Estoy a mitad de vida también Relays de potencia activado O sea Ascensor operativo Ah vale Otro ascensor Ascensor operativo Vale A ver Que me llevará para arriba Ok Venga Yo voy disparando No sé a qué Venga Yo voy analizando todo No fuera a ser que Uy Esa bola de energía Que parece un sol ¿Y esto? Acumulador de energía Es como un Como un generador Bueno Más que un generador Una célula Una célula de energía Un Depósito de energía ¿Qué has visto? Uy Un hombre polilla No temas Soy humos Centinela de los luminarios Escucha lo que he de decir Y comprenderás El peligro que corre nuestro mundo Vale O sea que aquí Bien Bien Hombres polilla Bueno Alienígenas polilla Raros Bueno Mientras seas de los buenos Me da igual Lo feo Y rarito que seas Hace mucho tiempo Un objeto cósmico Impactó sobre nuestro planeta Éter Y produjo un enorme cataclismo Se abrió una falla En la continuidad Espacio-temporal Una extraña fuerza Comenzó a fluir por el mundo Antes de Donde antes había un Éter Pasó a haber dos Uno de luz Y otro de sombras Dos planetas Que coexistían En dimensiones paralelas Que guay De ahí que Esa muy oscura Venga esto ¿A qué sería el fin De la paz En Éter? Pues de aquel mundo De sombras Nacería una raza nueva Una raza llena de odio Y de poder destructivo Los oscuros Los oscuros Son hijos de las tinieblas Y el caos No conocen la paz Ni la compasión Se parecen un poquito Si te das cuenta La cabeza Es clavadita A las sombras Del Twilight Princess ¿Eh? Poca broma Se habrán inspirado Algo en este Porque la cabeza Así como si tuviera Tentáculos aquí En la cabeza Son como las sombras De los enemigos Del Twilight Durante decaciclos Les hicimos frente Pero hoy estamos Al borde De la derrota final Cuando nació Heteroscuro La energía De nuestro planeta Se dividió en dos Una mitad Alimentaba nuestro mundo Y la otra el suyo Para sobrevivir Ambos Necesitábamos Energía del otro Hombre Ser un hombre Polilla De estos No tiene que estar Tan mal Oye Primero Los poderes estos De hacer cositas Con luces Mola Y segundo Ir volando Por los sitios Oye También está bien Antes de que llegara Esos oscuros Nos robaron El artefacto Que habíamos creado Para recuperar La energía De nuestro planeta Con el debilitaron Nuestro mundo De luz Hasta dejarlo Al borde Mismo del colapso O sea A ver Que yo me entere Creáis un objeto Para robarles La energía De la que os Estabais aprovechando Porque era Quitando que ellos Fueran oscuros Y vosotros luminosos Que ellos fueran malos Y vosotros buenos Vivíais una especie De simbiosis Y ahora me estás diciendo Que queríais Robarle la energía Para acabar con ellos Y quedarle solo Vosotros Los supuestamente Buenos Primero Muy de bueno No me parece a mi eso Eso empezando por ahí Y segundo Si os han arrebatado El artefacto Y os lo están usando En vuestra contra En mi opinión Os diría un Os jodéis Así de claro Y encima me tengo que ocupar Yo de arreglar Vuestro desaguisado Es que manda cojones Pero por una vez Nos ha sonrido la fortuna Y ahora el módulo De transferencia de energía Está ligado a ti Yay Con él Podrás ayudarnos Ayúdanos a salvar Nuestro mundo Samus pobrecita La que te toca Siempre de verdad Ay Eres nuestra última esperanza Samus Un momento Yo te he dicho mi nombre Y luego no te he dicho Que me llamo Samus ¿Cuándo se han enterado De mi nombre? Es algo que Que hará Bueno Si fracasamos Los oscuros Buscarán otros planetas Mierda Los oscuros Han llevado Toda nuestra energía A los tres templos Del hétero oscuro Encuentra esos templos Y lleva su energía A los nuestros Que bien He actualizado tu mapa Con la ubicación De otro templo En él encontrarás La ayuda que necesitas Gracias Pero como coño Lo has hecho O sea Que clase de poderes Luminosos Porque oscuros Serán los otros Que clase de poderes Luminosos Tienes para Dedicarte a actualizarme El mapa A saber mi nombre A hacerme las Cosas que estás haciendo Sin mi permiso Samus Esto no lo podrías Enunciar como Como acoso Sexual No Sexual no No tiene Tintes sexuales Pero yo que sé Como acoso O algo Yo que sé Están Jugando con tu traje Sin tu permiso En fin También he actualizado Tu módulo de traducción Ahora tendrás acceso A las puertas Y dispositivos Codificados con Homologramas De color violeta Ahora podrás Explorar nuevas tierras Gracias Al menos eso Si que está bien Prepárate bien Para el camino Los oscuros Saben ahora Que eres tú Quien tiene el módulo De transferencia de energía Tratarán de recuperarlo A toda costa Ay Pero a quien roba Un ladrón Vuelve a verme Cuando hayas devuelto La energía De algún templo Haré lo que esté En mi mano Para ayudarte Vale Señor Polilla Que la luz De Eter Brille sobre ti Energía restablecida Bueno Nos ha recuperado La vida Eres muy raro Puedo analizarte Por eso Luminario Humus Humus Ser inteligente Indígena Del planeta Eter Sujeto reconocido Como Humus Centinela De los luminarios Guardián De su especie Y de este templo Vale Está bien Vale Entonces puedo irme Anda mira Aquí el módulo Este de energía Vale Venga Puedo irme Por los caminos Morados Que por cierto Y aquí me ha restablecido La energía Me puede ser restablecido Los misiles No colega Bueno Tengo que volver Por donde he venido Porque veo en el mapa Que no hay más Vale Ok Vale Por aquí está El de este Ah Documento Ahora esto Vale Bueno Anda y se cierra Ah no Ah no Como ya lo he leído No Ah el proyector Vale Se ha cerrado el proyector Ok Mira como juega Con las polillas Que gracioso Bueno Y esas polillas Colega Humus Esas polillas No tienen ningún poder De ataque Ni nada Yo que sé Que puedan ayudarme A defenderme De alguna manera Si las disparo A lo mejor se enfada Porque son sus Sus congéneres Son casi sus iguales Son Es como Bueno Supongo que serán Como los chimpancés ¿No? Es decir Para nosotros Que son ahí como De donde Prácticamente venimos Pues como ellos Son medio polillas Son seres polillas Pues supongo que Tendrán un cariño especial A los A estos Porque vendrán De ahí ¿No? Bueno Lo que también Me iría bien Poder irme por ahí Pero vale Da igual A ver Camino A Agón Agón Vale ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Lucierno Lucierno Bueno Estaría bien Que me leyera Los enemigos Por ver Cómo se matan Y tal ¿No? Pero bueno Por aquí no hay nada más A ver Señor Señor Lucierno Venga Total Como voy mirando Cada pocos segundos El El mapa El radar El otro El analizador Todo Vale Ahí hay un ascensor También A ver A ver Ah Mierda Ascensor Y así Bien Tierras del templo Ok Este ascensor Vale Anda Cojones Mira Donde me trae Vale Por ahí Es con misil Por lo tanto Ya podría Ostras Vale Me mola Uy 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 El Vale Y hay algún punto de guardada Así cerquita Aquí hay algo Pero que no Tal Este es el ascensor Por el que he bajado Pero Me hace gracia Porque es como Que está Aquí Pero esto No 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 sé Es como que Si vengo De ahí Es decir A ver Si yo He venido En ese ascensor Se puede saber Por qué Que se supone Que me lleva Aquí arriba No No me marca Como que ya He estado yo ahí A ver Súbeme de nuevo Quiero mirar Quiero entender Por qué No El mapa Me marca Diferente De donde Es de verdad Gran Templo Estoy aquí Pero Esto es como que No No sé Es algo raro Es algo raro Bueno Es algo raro Sinceramente Bueno Yo ya lo digo Yo el juego este Teniendo en cuenta Que los puntos De guardado No sé Ni dónde están Si encuentro uno Así cerquita Si que diré Bueno Pues voy al punto De guardado Pero si estoy ahí Un poco perdido Como es el caso Ahora mismo Porque a ver Tengo por ejemplo No Aquí Mapa 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 El punto de guardado Está ahí abajo Uno Eh Zoom A ver Eh Ahí Es que por aquí No hay ninguno Cerca ¿No? Voy a intentar ir Es que Bueno Ahí abajo No puedo Es mucho Bueno No es tanto Es por aquí Aquí Y bajar Puedo ir a ese punto De guardado Y dejarlo Por ahí A ver Bueno Teniendo en cuenta Que Ala Más esquirlas Estas Y Un Beso de oscuridad Que las vuelva oscuras Eh Vale Claro Es que Sin ser oscuras Son más débiles Tengo que intentar Cargármelas Antes de que se hagan oscuras Del todo Bueno A ver Ahí está Vale ¿Alguna más? Que quiera Jugar Es que eso es Panel de desactivación Dice Tiene que ser energizado Vale Vale Entonces puedo Tirar por aquí Y hay Esto es una ampliación De vida ¿No? Tanque de energía Si, si Perfecto Vale Ahora ya tengo más vida Me encanta Vale Pues vamos a ver Eh Voy a ir A ver El ascensor este Por aquí Nada Por aquí hay un camino Pero no parece Que sea por Ahora tengo que ir Voy a ir Por aquí Y Voy a intentar ir Aquí abajo Para guardar ahí Y ya está Y en el próximo Entonces Y los escarabajetes Estos Bueno Estos no Son más Más inofensivos Que otra cosa La verdad Vale Aquí tenía que ir Hecho bolita Por aquí ¿Verdad? Otro escarabajete Vale Eh Vale Por ahí había Un Vale Es por ahí Por ahí tengo que ir Pero voy a ir primero Ahí abajo A guardar Entonces ya lo dejo ahí Vale Ah mira También puedo Hacerme aquí Este atajo ¿No? Que esto es para Sí Para el principio Que es para la nave Y que probablemente Será mucho más seguro Que bajar abajo Creo yo ¿Verdad? Ir a la nave A ver Yo creo que sí Que será mucho más seguro Y mucho más Bonito irme a la nave Está un poquito hecho mierda Pero Bueno Vale Y eso es lo que tengo que energizar También Y esas cosas Vale Pues lo voy a dejar aquí En la nave Y así en el próximo Ya pues me voy Por aquí Y como no tengo el doble salto Pues voy un poquito lento Ahí Vale Pues lo voy a dejar por aquí En el próximo episodio Me voy A donde tenga que ir A seguir Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós